Hola, ¿cómo te va? Hoy vamos a hablar de hablar en público. Qué tema, ¿eh? El hablar en público inhibe, inhibe bastante. En el pasado, creo que casi todas las personas que por alguna razón debieron en algún momento de su vida expresarse ante grupos, en el ámbito que sea, les ha inhibido el cómico, o sea, inhibe, inhibe. Estamos acostumbrados a desarrollarnos, a hablar, a interactuar en el ámbito familiar, después lo vamos aumentando en la medida que vamos avanzando en nuestro rol social, en la vida escolar. Algunas personas seguramente se posen la cuenta que es más fácil, o sea, es más fácil hablar en público que a vos. La dificultad radica en que tememos, tememos la interrelación, tememos el desconocido, tememos poder expresarnos bien, tememos ser bien entendidos, o sea, mal interpretados, queremos que nos entiendan bien, tememos no poder expresarnos, pero básicamente lo que pasa a las personas cuando teme hablar en público es precisamente eso, que tiene miedo, miedo de estar expuesta, estar expuesta. Y esto es natural. Ahora, ¿qué se tiene que hacer? Trabajar en esto. Si te pasa bien que tienes que expresarte ante un público, del número que sea, del ámbito que sea, ¿qué es lo que debes hacer como fundamental, como primera medida? O sea, el temor está, pero esto yo me acuerdo que lo empecé a practicar ya de alguna forma, no sé si alguien me enseñó o me di cuenta por alguna razón, cuando debía exponer mis clases de secundaria. O sea, yo sabía que era una persona tímida, que me costaba expresarme, entonces, ¿qué hacía fundamentalmente? Yo sentía que tenía que tener la seguridad de saber de lo que iba a hablar. Y después, bueno, me entregaba. Miedo estaba, pero había que exponerse, había que aprobar. Entonces, ¿qué es esto? Básicamente, lo primero, tienes que expresarte, tienes que manejarte, aprender a desarrollar la idea, lo que tienes que exponer en el público, sabiendo que sientes temor. Pero, fundamentalmente, tienes que tener certeza de que lo que vas a exponer, lo sabes. O sea, siempre existe la posibilidad de que en ese público haya alguien que sepa igual o mucho más que vos. No importa. Está ahí para escucharte. Es parte de la base de que sabes. Entonces, tú, vos, tienes que tener la certeza de que lo que vas a exponer, aquello por lo cual reuniste a esas personas, en el ámbito que sea, lo sabes. Te has preparado. Al hacerlo, eso te da seguridad, porque te sientes en seguridad de ese conocimiento. Después vamos a lo otro, al temor. Bueno, el temor es algo que se va a pasar con la experiencia. La primera experiencia, te recomiendo que la tengas en soledad. O sea, ¿qué me sirvió a mí, en alguna otra etapa de la vida, es poner en mi casa, delante de mis hermanas, delante de mi madre? Después lo hacía ante un espejo, por ejemplo, en voz alta, mirando, mirándome los gestos. En esa época no había videos como para que yo viera cómo era mi gesto, pero yo, más o menos, me daba cuenta y preguntaba al ámbito familiar. El ámbito familiar, seguramente van a querer lo mejor de uno. Entonces, si practicamos, por una hora de teatro, nos van a indicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos practicando. Primero tenemos que formar, informar. Estudiamos, es lo que vamos a desarrollar. Practicamos con gente, si la tenemos o no, delante del espejo. En voz alta nos escuchamos, escuchamos, nos vemos, nos tomamos conciencia. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me paro? ¿Cómo me presento? ¿Qué es lo que hago? Si me descubro que estoy mirando para abajo con una actitud seria y con gestos que manifiestan que estoy apesadumbrado, seria, bueno, esto no va a atrapar a la gente que me escucha, sino que va a hacer que yo, cuando me detenga a observar, voy a ver que la gente, hay gestos que no me van a gustar. Y yo me voy a distraer. Yo tengo que ir permanentemente, cambiando mi mirada, si no puedo sostener, si me cuesta, recorriendo el espectro de las personas que me están escuchando con atención. Y si hay alguna que no me está escuchando, siempre pasa esto. No pretendamos que todos estén atentos. A veces ocurren, ojalá que sea siempre así, pero no ocurre. Y si nos cuesta sostener la mirada, miramos hacia el fondo, pero recorriendo. Cuando nosotros miramos hacia el fondo y recorriendo, da la impresión para el espectador que estamos observando a todos y a todos. Y eso le importa, porque nos va permitiendo ir atentamente, recorriendo un pensamiento y pudiéndolo decir. También nos puede servir algún texto muy resumido que tengamos con algún sistema o con la pantalla de la computadora, como sea. El personal no lo utilizo porque a mí me distrae, pero hay personas que sí, que sí les sirven y además que se refleje para que ese cuadro sinóptico la persona pueda seguir, se pueda seguir, eso también hace. Entonces, lo fundamental para sintetizar, la preparación. La preparación del material que vas a exponer, sentir que lo sabes, o sea, prepararte para saberlo, practicar la voz, practicar el tono, practicar la mirada, imaginarte que estás ya delante de ese espectro de personas que te están observando, trabajar en ti el tiempo suficiente, nunca vas a tener el 100% de seguridad de que ya estás. Pero si vos sientes que lo has hecho, lo has dicho bastantes veces, has practicado con tu voz, hablando en voz alta, escuchándote, tomando en cuenta de que no solamente tienes que hablar, también tienes que gesticular, también tienes que mirar, entonar, expresar, subir y bajar los tonos, expresarte, como para que la persona que te está escuchando se siga, porque lo monótono duerme, no queremos que el espectador se duerme, o que se vaya, queremos atraparlo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser dinámicos, a la hora de poder hablar en público. Y lo básico y fundamental, nunca vas a dejar de sentir temor, siempre un pequeño temor existe, entonces, no pretendas empezar a hablar en público y a desarrollar, o sea, tenés esta faceta, que entonces, porque la elegiste, o porque te gusta, o porque se te impone, nunca pretendas tener la certeza y la seguridad y la tranquilidad total de que todo va a ir bien y que, no, no, todas las personas, inclusive las que permanentemente están ante gente, una pequeña ansiedad tiene, pequeño temor a eso, a lo desconocido, porque siempre el escenario es desconocido, las personas cantan y eso produce una especie de dolor. Entonces, lo que te deseo es que pongas en práctica estos consejos, estas orientaciones y que lo hagas, te entreguen, te mandes la rueda. Muchas gracias.